¿Qué es el centro de juventud? El centro de juventud es un paso más en esa misma dirección. Este es el tercer año ya que organizamos esta gala. Creo que es una oportunidad muy bonita para muchos visitantes de nuestro centro comercial, jóvenes especialmente, a partir de los 16 años, pero sobre todo entre los 18 y los 23. Es una edad muy buena en la que algunos jóvenes, algunas chicas y chicos, quieren despuntar el mundo de la moda. Y la verdad es que no hay muchos lugares donde puedan encontrar un trampolín que les lance hacia un mundo probablemente bastante complicado. Así que nosotros hemos decidido darles una oportunidad, como decías, el tercer año que lo organizamos, y estamos muy contentos de haber tenido ya algunos éxitos muy importantes. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de estar con David Roca, que salió como míster centro comercial en Los Hito, y ha sido míster Valencia, y ahora va a optar también a título nacional. Y en fin, hay otros muchos candidatos que están haciendo un magnífico trabajo también en el mundo de la pasarela a partir de su paso por nuestras instalaciones. Y en fin, hay mucha competencia, y hay muchos buenos candidatos a la primera plaza, y de hecho es algo que no me esperaba. Y res, estoy muy contento y quería agradecer a todos los patrocinadores y al certamen, pues que le he confiado en mí también. Tengo un parej de meses solo, y eso era para probar y a dar resultado. Yo creo que eso es un escaparate, y que no hay que comenzar por algo, y creo que eso es la mejor forma. La verdad es que no me lo creía. Simplemente incredulidad y después muchísima felicitad. Pues yo ahora mateixa, soy opositor, ya acabé la carrera, y res, trabajé en una empresa. No, estoy soltera. Sí, sí, sí que me gusta bastante el mundo de la moda, y me presenté por eso, para hacer más trabajitos y tal. Me gusta bastante el mundo de la moda. Todo es súper majo, es todo bien, en verdad, súper bien. Bueno, gracias a mis padres por apoyarme tanto, a mi chico y a todos los que me han votado.